Hola chicos, bienvenidos a 7 Gameplayero He tenido un fallo técnico antes y he estado jugando bastante parte del primer acto de Gimical Plant Sin grabar ni capturar el juego He encontrado una esmeralda en un bórum oculto Ese es el único dato que tenéis que saber Porque ya cuando pase otra vez por el segundo ya no se va a ver Así que ya está, voy a asegurarme que está grabando Que tengo hoy este mito Bien, está grabando, seguimos Vamos, vamos Lo más alto que estoy teniendo hoy, verás tú como lo estuviera grabando en la cámara Verías tú Ahora voy a ir por arriba Ya me he ido por abajo cuando acabe un bórum Y ahora voy a ir por arriba Que cojones Pues es que Que hardcore como pega eh Vale Eh Bueno me da igual Iba a ir por arriba pero vamos, me da igual ahora Como corre, me encanta Que van follaicos Pero vivo Bien Bien Para que no sepáis El bórum estaba abajo del todo Donde da el agua en lo bajo estaba No sabía que había un bórum oculto Vale Ahí Bien Voy a ir mejor sin crack Ufff, mi experiencia Vale, lo que quiero esconder Ahora se contamos con otro bonus Vale Vale Vale, ahí incluyo que te cae y te mata Vale No me voy a regresar a jugar A ver que copramos ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Aguienazo! ¡Vale! Recuperamos aire, que si no la liamos Bien Ya hemos llegado al primer jefe ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Uno! ¡Venga! ¡Dos! ¡Venga! ¡Tres! ¡Joder! ¡Uno! ¡Dos! ¡Joder! ¡Dos! ¡Mierda! ¡Huevo! ¡No me va a dar igual! ¡Fuera! ¡Acabo! ¡Mio! ¡Va a vacilarme todo a mi! ¡Ole! ¡Bien! Primer acto de chemical plant Ahora, tenemos que buscar Yo sé donde hay aquí dos bonus Vamos a encontrarlo Ciencia cierta, yo sé donde hay dos bonus aquí Vamos ¡Olé! ¡Mu! ¡No! ¡A la izquierda! a la izquierda, a la izquierda está el botón, está a la izquierda, está a la izquierda por una zona de abajo, está aquí, está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí siempre lo busco, ahí está, vamos por la cuarta, vamos a ver si logramos esta sin caer, bien, caemos el anillo con el match 1, no, ese anillo es mejor que caerlo cuando tenga un poco más que nada, bien, las 7 vueltas te cojo, bien, inicio, vamos a ver, seguimos, ahí, vamos vamos a coger ese anillo de abajo, mío, se lo va a poner más a la de ya, no, me coge lo, ahí está, luego coge ese anillo, va cogiendo esto, así que viene bien, ya tenemos más tiempo, vamos a ver si lo logramos, vamos a ver, bien, que me iba a dar, bien, siguiente anillo, tenemos, seguimos, atajo por la izquierda, bien, seguimos, 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 bien, 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 tenemos, tenemos, y, toma, bien, cuatro, cuatro esmeraldas, ole, genial, genial, ahora el otro bonus, tengo que intentar colar donde estaba, yo creo que son estas, bien, bien, a la solia que la liamos bien vale la zona de llorar de Colombo bien bien, bien, bien a ver si hay un monstruo aquí no a ver si encontramos arriba joder, siempre tiene que haber un individuo siempre espero no dejarme la zona yo la reconozco creo que voy bien creo que voy bien si, voy bien voy bien la encontraré creo que la voy a encontrar, si, voy bien, voy bien porque esto me suena si, aquí, creo que aquí a la izquierda creo que es aquí a la izquierda si, aquí donde está el monstruo aquí donde está, aquí donde está que está escondidito el mucado bien quinta vamos a por la quinta bien todavía no tengo velocidad como para bajar la mía de arriba hay que tratar de subir velocidad antes de eso bien ok bien ya está oh ole que bien me ha salido esa a ver esta lo tonto es más dólares que no 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 no